¡Gracias por ver el video! 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 En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ahí podemos nosotros ver, aleluya, cuando el Señor, ¿verdad?, ora por la unidad de la iglesia. Benito Dios, aleluya. Algunos puestos saben de memoria, esto es parecido, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Benito Dios. Y dice, en el capítulo 17, el verso 21, amado, dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, ¿verdad?, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, aleluya. Una de las razones primordiales o esenciales, podemos decir, por lo cual, es importante la unidad entre nosotros, como iglesia, como cuerpo, ¿verdad?, aleluya. Es que, dice el Señor Jesucristo, para que el mundo, oiga bien, para que el mundo, aleluya, gloria a Dios, crea, ¿verdad?, benito Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, nosotros, amado hermano, aquí como iglesia, estamos, ¿verdad?, en medio de una comunidad, ¿verdad? O sea, el mundo nos observa a nosotros. O sea, el mundo nos observa a nosotros.